El Comité Olímpico Internacional, dentro de su convocatoria para las Olimpiadas, está incluyendo al boxeo profesional y sin ningún límite, sin ningún filtro, sin ninguna posición en la que se establezcan niveles. El elemento natural de una función de boxeo profesional existe una jurisdicción que es la Comisión de Boxeo Local, donde estudian los récords y donde aprueban o rechazan una pelea. Entonces, tener pensado que un boxeador de cualquier nivel profesional puede ir a competir a las Olimpiadas sin saber quiénes son sus rivales, que el rival amateur no tenga oportunidad de perseguir su sueño, es algo totalmente fuera de lo aceptable. ¿Por ahora ningún campeón del CMB va a participar en estos torneos? No, yo lo que he tenido de comunicación con los campeones del CMB es absoluto rechazo. Hablé con Wilder el fin de semana, le parece una locura, le parece una cuestión totalmente fuera de este mundo. El pensar, él fue medallista de bronce y él dice, si yo como campeón mundial ahorita, con la fuerza que he desarrollado, con la habilidad, con toda la experiencia que tengo, me tocara pelear contra yo mismo, de jovencito, sería una desgracia lo que pasaría arriba del ring. Y ya lo hemos estado viendo en las peleas. Gracias.